Si es rápido como un avión de balajarnos, vamos ahora al restaurante La Española, que nos están esperando. ¡Vamos! ¿Vamos a Madrid? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Acompáñadme? We are young. Amando, estamos aquí en La Española, ¿sabes quién nos lo ha recomendado? Te lo dijimos ayer, ha sido Hugo Tesoro, quien nos ha recomendado y tenemos muchas ganas de conocer este restaurante, que según Hugo, es mítico aquí en Pazuelo. Lleváis 30 años, ¿no? 30 años abiertos. Vale, pues conocemos el restaurante, lo primero de todas es cuánto de grande es y qué es lo que ofreces aquí, ¿no? Esta es la planta baja del restaurante, que hay 22 mesas, también 65 comensales. En la otra planta tenemos un salón más pequeño, que también se utiliza en tres semanas, y luego uno más grande, que se utiliza los fines de semana para eventos y tal. Y nada, hay un salón que cabe en 90 comensales, más un privado arriba, y luego tenemos aquí otro privado abajo, que ese salón de ahí se hace privado. Se puede cerrar la puerta y, bueno, para comidas de empresa o para gente que tiene, pues, una reunión familiar o algo especial, pues se les cierra, se les cita aparte. Y aparte de este salón, tenemos una sorpresa aquí, que estamos montando una escuela de hostelería. Una escuela de hostelería, a mí me encanta la sorpresa, se abre la puerta. Sí, una escuela de hostelería con la cocina allá al fondo, en el que se van a impartir cursos de camarero, cocinero y pastelero. Y tenemos aquí la bodega, una bodega moderna, además. Una bodega moderna para tintos y blancos, los blancos y los cabas están a otra temperatura, están por debajo de 4 grados. Y estos están a 12 grados, así. Tenemos 160 referencias de vino, más o menos. Eso es mucho, ¿no? Sí. Eso es bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, mira, aquí estamos en la parrilla, que es la mejor zona del restaurante sin disfrutar. Aquí es donde se cuece lo mejor del restaurante, ¿no? La mejor. Así lo decía Hugo en su correo, de hecho, ¿no? ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Bien, ¿no? Talentitos, ¿no? Talentitos. Aquí no pasó frío. Aquí tenemos a William, nuestro parrillero. Encantado. ¿Y qué tipo de carne hacéis aquí? Bueno, pues, eso os comento. Bueno, esto es carne roja y con un periodo de maduración de 35 días, más o menos, que nosotros mismos vamos a Mercamadría a apartar la carne y ya nos la sirven maceradas. ¿Y a ti lo que más te gusta? A mí lo que más me gusta es, bueno, quizá me gusta más el solomillo, pero la carne, el entrecote, a mí me gusta mucho. Me gusta sobre todo poco hecho, la carne roja y comerla al punto poco hecha. Esto es como los cafés, ¿no? Que en la carne, pues, la café es una gran variedad, el punto, un poco hecho, el medio punto, no sé qué, ¿no? Ya se está conformando toda una filosofía en todas las carnes, ¿no? Sí. Tenemos fama por nuestra carne y tal, pusimos en marcha que aparte de comerla, el cliente puede llevar carne para su casa. Se la pesamos en directo y se la envasamos al vacío y nada, se la puede llevar a su casa para comer cuando quiera. ¿Qué me está contando? Que es original, ¿no? No suele existir este tipo de venta en los restaurantes, como una carnicería, pero no un restaurante. Sí, pues, llegamos a la idea porque todo el mundo decía, joder, ¿dónde conseguís la carne y tal? Y, y bueno, pues, nos ocurrió. Claro, si gusta la carne, ¿por qué no venderla aquí mismo? Y para las barbacoas, eso es ideal, los clientes están encantados. Según todo lo que he visto, que no es poco, te merecéis muy mucho la pegatina oficial de Ocho Madrid. Pero yo aquí te rogaría que estuviese mi padre delante, que él es el pionero de todo esto, que lo ha puesto todo en marcha. Vale, que lo tenemos detrás en todo momento. Detrás. Amando también, ¿no? Amando. Amando, pasa por aquí, le hago la entrega de una pegatina entonces a él. Pues, Amando, nuestra pegatina oficial de Ocho Madrid, ¿vale? Como restaurante recomendadísimo por nuestro programa, se la entregó a él, ¿no? O sea, entregas tú, ¿vale? Yo se la entregó a él. En mano, 30 años, ¿no, Amando? 30 años. Pues una pegatina más, ¿no? Que nos ponemos en la puerta. Para vosotros. Para vosotros. Y yo pues pruebo la carne ahora, ¿no? Muy bien. Por lo que es la pegatina, ha sido un placer conoceros y nos vemos en la siguiente. Once, in the air. Pretty girls everywhere. Got our friends, got the night. It will be all right. Quite loirsin.